Ingeniería en Calidad e Innovación Agroalimentaria. Esa es la nueva carrera que tendrá desde 2021 la Universidad Nacional Sede Brunca aquí en Pérez Celedón. Francisco González, quien desde hace unos días es el nuevo rector de la UNA, estuvo en la actividad que se realizó este viernes. Orgullo en términos de poder tener un acto que nos permite de alguna manera inaugurar el inicio de una carrera más de la Universidad Nacional aquí en la sede, en este caso una ingeniería en Innovación Agroalimentaria y Calidad también, que sería una de las carreras articuladas entre la sede central, la escuela de agronomía de la sede central de la universidad y acá la sede de Pérez Celedón. Para González, esta carrera será de gran importancia para una zona como es la Brunca, donde el agro está dentro de las principales actividades. Esta es una zona que tiene una importancia estratégica para el desarrollo del país, con una importante fuente de actividad productiva legada a una vocación agraria, agropecuaria y esta carrera viene a fortalecer las competencias de futuros profesionales, donde van a tener las habilidades y competencias requeridas para poder impulsar el tema asociado a la producción agrícola, pero desde la calidad y la innovación agroalimentaria. Es una ingeniería más y eso también tiene un valor importante para la universidad, reconociendo que hay tiempos donde se requiere esa innovación. Además de carrera, se piensa en un centro que brinde un valor agregado a los productos de la zona. Es una primera etapa la formación de profesionales, pero también queremos avanzar en un centro más amplio que tendrá también como socios el ICAFE, de manera que podamos generar un centro de calidad agroalimentaria en la zona, impulsado por el apoyo de la Universidad Nacional. El nuevo rector también destacó la importancia de la sede Brunca de la Universidad Nacional. La absoluta certeza es que la demanda de la educación superior en la educación Brunca es altísima, razón por la cual de todas las sedes que nosotros tenemos, incluyendo la sede central, en el proceso de matrícula, la primera en llenar todos los cupos es esta sede, lo que significa que hay una importante demanda de la población de Pérez de León para con la educación superior. La Universidad Nacional Sede Brunca en Pérez de León es encabezada por la decana Yalile Jiménez.